Doctor, me duele el estómago, me lo explica Pa' mí que es una escapadora chocando contra las tripas Lágrimas trepan de la mejilla a los ojos Porque tengo en la mente, no llores, marica No lo vea dramático Lo que tengo en la perola no lo ordena ningún grupo logístico No lo veas romántico Lo que hace tu chico te lo hace cualquier pene de plástico Disco no, sacan porquería Caminando por la calle como diciendo balas Eres mía, míralo, ¿quién lo diría? Bastos sobraos, ¿no? Dios, jefe María Soy buena gente, merezco lo mejor en el día a día Y que no me registre la policía Soy buena gente, te lo repito Merezco lo mejor y compartirlo con mis malas compañías En el fondo del barranco, ahí es donde vivo Tranquilo, sin miedo, sabiendo que no estoy al filo Peor que yo los hay en el mundo entero Pero soy yo el que carga con este saco de mortero Tengo que pedir cita, pa' soltar toda esta mierda que tengo en el coco y que me perjudica Doctor, ¿qué es lo que tengo? ¿Me lo explica? Póngame un beat en la receta, a ver si se me quita Me duele la cabeza, doctor, ¿qué es lo que me pasa? Pa' mí que es una pieza suelta dentro del motor Por favor, pa' quitar esta mierda que tengo en el coco No hay nada que llegue al foco del dolor Quítame del sol, que me quemo Escucha, primo, que sepas que también te quema el amor Que sepas que no sabes nada del tema Caerás en depresión eterna con el más pequeño de mis problemas ¿Qué más quieres saber? Que querer es poder Tu autoestima ya se imagina que te cansarás de perder ¿Sigues pensando en vencer? Vencer, estúpido Pa' decirte una cosa, yo estoy aquí pa' joder A ver, otro MC que se cree artista con trabajo Otro productor que no puede con el peso de este contrabajo No perdono al carajo Si no rapeas bien, no rapeas bien Aunque contra seas majo Corre, corre, que te cojo Me la quedo, escóndete Porque si te veo te hago mal de ojo Corre, corre y escóndete donde sea Doctor, si esto no lo suelto me duele que no veas Tengo que pedir cita Pa' soltar toda esta mierda que tengo en el coco y que me perjudica Doctor, ¿qué es lo que tengo? ¿Me lo explica? Póngame un beat en la receta A ver si se me quita Tengo que pedir cita Pa' soltar toda esta mierda que tengo en el coco y que me perjudica Doctor, ¿qué es lo que tengo? ¿Me lo explica? Póngame un beat en la receta A ver si se me quita A ver si se me quita A ver si se me quita Tengo que pedir cita Pa' soltar toda esta mierda que tengo en el coco y que me perjudica Doctor, ¿qué es lo que tengo? ¿Me lo explica? Póngame un beat en la receta A ver si se me quita A ver si se me quita Gracias.